Con el objetivo de brindar una ayuda económica que permita a los alumnos universitarios costear sus estudios, el Estado cuenta con el Programa Nacional de Becas y las Becas Bicentenario. A estos se suman los estudiantes alcanzados por los programas que financia cada universidad. Más de 1.700.000 jóvenes cursan estudios en las universidades argentinas. A fin de buscar ampliar el acceso y la permanencia de los estudiantes, cada universidad cuenta con programas de becas para ayudar a sus alumnos. Creo que en casi cinco años que vamos a cumplir al frente de la Dirección de la Universidad Estudiantil y en general dentro de la Secretaría Estudiantil, me parece que hemos logrado que este programa realmente sea muy amplio. Anteriormente, digamos, los beneficios que otorgaba la universidad les llegaban a alrededor de 500 o 600 estudiantes. Hoy estábamos hablando de que estamos becando a más de 3.300. Eso significa un aumento muy grande, no solo en la cantidad de beneficiarios, sino en los distintos tipos de becas que estamos otorgando. Con 72.854 estudiantes, la Universidad Nacional de Rosario es una de las casas de altos estudios con mayor número de inscriptos. Con fondos propios, otorga 3.330 becas, entre las cuales se destacan las de alimento, material de estudio y transporte urbano. También hay una beca que es muy interesante, que este año también pusimos en marcha, que es el de apoyo académico, donde las facultades, ya sean las gestiones de cada facultad o los grupos de estudiantes que tengan iniciativas propias para que la cuestión académica, para tener algún tipo de incentivo en algunos programas académicos que puedan llevar adelante, esto hace que no sea solamente una ayuda económica para solventar determinadas necesidades que tienen todos los estudiantes que vienen acá pidiendo becas, sino que también hace, digamos, al incentivo a que tantos estudiantes como docentes se pongan a pensar en distintas opciones, digamos, para que mejoraran la situación académica fundamentalmente de las distintas carreras. Para apoyar estas políticas, la Universidad de Rosarina incrementó año a año su presupuesto en bienestar estudiantil, pasando de un millón en 2009 a ocho millones en 2012. Son ocho millones para lo que es bienestar estudiantil en general, pero el 85% de ese presupuesto va directamente al presupuesto de becas de esos 3.300 estudiantes. A los fines de sumar nuevas fuentes de financiamiento, ingresó a la legislatura provincial un proyecto para cobrar un impuesto a profesionales para dar becas universitarias. Vimos que hay una enorme causa de deserción en los estudios terciarios y universitarios a raíz de la imposibilidad que tienen social y económicamente. Muchos estudiantes del interior de los barrios más populares de las ciudades más grandes de Santa Fe de continuar sus estudios. Entonces, tomando esa experiencia y conociendo la experiencia que hay en otras provincias, como en el caso de Entre Ríos, nosotros propusimos crear un fondo, un instituto autárquico de solidaridad educacional o de educación solidaria para crear un fondo de afectación específica y destinar, bueno, todo ese fondo de afectación específica a becas tanto para alumnos universitarios como para alumnos terciarios. En principio me parece que está bueno, no es la primera vez que se da algún debate sobre esto y me parece que está bueno que se dé, por lo menos para debatirlo, analizarlo, estudiarlo y después ver, digamos, qué porcentaje y de qué forma, junto con los colegios profesionales, se puede llevar a cabo y se puede llevar adelante. Nosotros venimos de una universidad formada, desde mi punto de vista, a los calores del mercado y del neoliberalismo y fomentada muchas veces por el individualismo. Y a mí me parece que nosotros tenemos la posibilidad de construir un mensaje distinto a raíz de lo que implica ser profesional y haber tenido la posibilidad de que, bueno, una herramienta como la universidad o un terciario nos haya dado la posibilidad de formar. Colegios profesionales y las propias universidades debaten un proyecto legislativo que, basado en un sistema que funciona en Entre Ríos, propone cobrar un impuesto a los egresados de las facultades y, con esos recursos, generar un fondo para becar a 20.000 estudiantes. Ingresado a finales de agosto, la Cámara Baja Santa Fecina estudia la creación de un instituto solidario que, mediante el otorgamiento de becas a terciarios y universitarios, fomente la igualdad de oportunidades educativas. Cuando esto se dio a la luz, lo que primero hicimos del Colegio de Abogados es, obviamente, antes de salir a la prensa es consultar con los que realmente conocen y saben. Así que, lo que hicimos nosotros es correr el traslado respectivo al Instituto de Derecho Tributario que, obviamente, seguida me hizo llegar su informe y, a partir de ahí, empezamos a estudiar el tema con todos los directores del Colegio de Abogados y luego sumamos a todos los colegios profesionales. La iniciativa plantea que los profesionales aporten por mes un impuesto equivalente al 2% del total neto de sus honorarios y los colegios profesionales podrían actuar como agentes de retención. De la medida, estarían exceptuados los graduados en sus primeros cuatro años de inserción al mercado laboral. Choca con el artículo 5 de la Constitución Provincial que bien dice que no se puede crear impuestos sobre parámetros y no se tiene que tener en cuenta para crear impuestos la capacidad contributiva del contribuyente. Y en este caso no se da. Y la otra cuestión que hay que discutir fuertemente es si realmente nosotros estamos dispuestos a apostar a que una generación de pibes y de pibas que tiene la posibilidad de acceder a la universidad o a los estudios terciarios después que nosotros, bueno, si queremos que realmente lo hagan en mejores condiciones y si realmente queremos que la educación sea una prioridad en la política argentina y en la sociedad argentina. Sin tomar en cuenta el fin que es realmente loable porque no podemos discutir el fin que tiene este proyecto pero este proyecto peca de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Dice claramente que hay un impuesto mínimo que se paga por mes que se paga independientemente de que exista o no capacidad contributiva. Este impuesto mínimo es el 4% del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué implica esto? Que cualquier profesional matriculado cobre o no cobre durante todo el año tiene que pagar obligatoriamente un 4% sobre el salario mínimo vital y móvil. Que hoy creo que alrededor de mil y pico de peso. O sea que puede darse el caso y de hecho que se va a dar. Los profesionales no es que cobramos todos los días, hay veces que no cobramos y muchos nos cobran en todo el año incluso. La propuesta de crear un Instituto Provincial de Solidaridad Educativa está inspirado en el Instituto Becario de Entre Ríos que funciona desde hace 22 años en base a un gravamen del 2% a las profesiones liberales. Estiman que con un ingreso anual de 10 millones de pesos podrían otorgarse 20.000 becas de 500 pesos. El sistema de Entre Ríos tiene una base en la solidaridad como nosotros también lo planteamos es un instituto autárquico que tiene autarquía financiera se cobra un 2% de ingresos brutos a las profesiones liberales y con lo recaudado se distribuye durante el año en becas para alumnos universitarios terciarios, secundarios bueno ellos tienen más categorías de becas porque han ido evolucionando a raíz de los 20 años que lleva el instituto en la práctica. El proyecto que suma voces de legisladores y los colegios profesionales abre el debate acerca del compromiso social del graduado universitario. Yo creo que la reacción de algunos colegios es lógica en el marco de que defienden los intereses profesionales y los agremiados lo que yo creo que nosotros con esto estamos debatiendo dos o tres cosas importantes primero cuál es el rol de la universidad en la sociedad y cuál es el rol que como egresados de la universidad quienes tuvimos la posibilidad de asistir cumplimos respecto a la funcionalidad ¿cuál es la función social que tiene la profesión o la posibilidad del estudiador? El Estado tiene la obligación constitucional de justamente que la asistencia educativa sea gratuita es una obligación del Estado y por qué solamente grabar a los profesionales y no podemos grabar a toda la sociedad si tenemos la obligación nosotros como Estado de brindar una educación gratuita lo tenemos que hacer pero no podemos afectar solamente a un sector que después como te dije va a redundar en toda la gente por el tema del acceso a la vivienda el acceso a la justicia y demás En la legislatura seguramente cuando este tema se discuta me imagino yo como suele pasar con temas relacionados a la universidad le va a pedir a la universidad su opinión que se expida para un lado o para el otro o que dé sus argumentos para modificar alguna cuestión que por ahí no sea del todo viable pero seguramente cuando venga lo podremos analizar mejor Nuestra idea es sentarnos próximamente tanto con los rectores de la UNR como de la UNL y de la UTN y vamos a tratar de que sea una discusión que enriquezca el debate y se aporte también en ese sentido de la UNL